Necesitado Necesitado Encuentro de miedo Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestre el camino Queremos seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Con más ganas Es lo que pido Dámelo 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 Tome la fuerza para vivir un día a su vez Ayúdame Tome la fuerza para vivir un día a su vez Ayúdame un día a su vez ¡Gracias!